Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana y en el tutorial del día de hoy te voy a enseñar cómo hacer unos cochirregos. Te traigo dos presentaciones, dos tipos de formas que tú los vas a poder decorar con texturizador. Ya sea este tipo, que tiene como estar más rellenito y este que aparte parece así como juez de la corte inglés. Así que tú vas a decidir cómo es, qué presentación vas a querer ponerle a tu borraguito. Así que amigos, a continuación te voy a enseñar cómo hacer estos cochirregos. Bueno, primero vamos a empezar aplicando la pátina. Esta es una pátina color oro, pero solamente se la vamos a aplicar a lo que va a ser la carita y también si quieres a la colita y a las patitas. Recuerda que la pátina se retire con una esponja húmeda. Si quieres saber más sobre cómo uso la pátina, te voy a dejar aquí un enlace en donde te explico paso a paso por qué la pátina, cómo se usa, por qué la uso, etcétera, etcétera. Bueno, con color carne, vamos a cepillar lo que es la carita de nuestro cochinito. Y también si no sabes cómo es la técnica del cepillado, te voy a dejar aquí un video en donde te lo explico. Ahora vamos a usar esta duya en forma de estrella y también esta bolsita que es donde tú pones el merengue. Y ahora con el texturizador le voy a aplicar un poquito de agua solamente para que pueda ahora sí que correr en la bolsa. Sabes que tu textura está lista porque se ve como cuando vas a capear, así que tiene, incluso se le forman unos picos, así ya sabes que tu textura está lista para poder aplicarse. A mí lo que me encanta del texturizador es que se maneja tan fácil que, bueno, no tienes que hacer nada. La duya hace todo el efecto de darle como ese que se vea esponjocito, que se vea realmente que parezca un borreguito. Entonces, ahí va a haber casos en los que no se pegue la textura, se caiga. Entonces, aplicas tantita texturizador. Ahí me encanta embarrarme los dedos, pero también tengo mi pincel para ayudarme. Como estás viendo, yo lo pinté primero de dorado, metálico, y ahorita con un pincel suave lo voy a pintar así como si fuera un cepillado, pero con un pincel de cerdas suaves toda la borreguita de nuestro borreguito. La segunda opción que te voy a dar es que desde un inicio tú le pongas la pintura. En este caso ya no pongas agua porque, pues ahora sí que la pintura ya es líquida. Y se va a hacer como este color caramelo. Si no tienes una pátina, que fue lo que yo apliqué, una pátina oro. Aplica simplemente tu pintura dorada y se va a hacer como este color caramelo. Y ya simplemente tú aplicas igual que lo hice con el paso anterior. Y aquí sí tú vas a decidir cómo es que tú lo vas a decorar. Si nada más, ahora sí que la parte donde están las orejitas, así como si fuera un disfraz de borrego. O también le vas a incluir parte de la carita así para que se vea más rellenito. Tú decides. Yo te doy dos opciones para que tú las veas y al final tú decidas cuál es la que te gusta más. Para los ojitos pispiretos vamos a hacer tres gotitas. La primera blanca, la segunda color miel y la tercer color negro. Ahora le estoy aplicando unas pestañitas pispiretas también en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y ya simplemente aplicamos las dos lucecitas y ya te quedaron unos ojos tiernos y preciosos. Ahora como último paso le vamos a dibujar su boquita y una vez que terminas esto, ya está. Otro proyecto terminado. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y si tú quieres comprar estos borreguitos entonces mándame un mensajito para que te dé el costo de estos borregos. Y te los envía directamente a tu casa. Así que sin más por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!